Una ciudadana salvadoreña les complicó la manifestación a unos opositores de Nayib Bukele y el video ya es viral en redes sociales. Bienvenidos a un nuevo video de El Clarinero, el lugar donde te enteras de todo lo que ocurre en El Salvador y el mundo. Yo soy David Ortiz, comencemos. ¿Cuál? No anda pagando Bukele a nadie. Esto estrenado. Ellas están protestando y yo les enseño lo que les tengo que enseñar que quiere el pueblo. ¿O no les parece cómo está la ciudad? ¿O no les parece muchas cosas que hay acá? Así que... ¿De dónde viene usted o es de acá? Yo soy de acá. Vamos, no vamos. Tengo que trabajar. Mira, soy vendedora igual que esto. A ellos todos los que les pagan, por lo que andan ahí. Sí, a ellos los que les pagan. No les he comprado. Ya tienen la reparen, quieren una. Soy comerciante igual que ustedes. Ingresen en el psiquiátrico. Yo no me pague. Yo amo mi país. Todavía no se han fiado porque no les pagan. No me da vergüenza hacer que el país caiga en otra dictadura. ¿Cuál dictadura, papá? ¿Cuál dictadura? ¿Cuál dictadura? ¿Usted confía que no habría dictadura? No, si aquí no hay dictadura. ¿Saben lo que estamos viendo? Son las generaciones que vienen. Los niños pequeños son los que van a aprovechar esto. Ellos no, ya vamos de salida nosotros. Bueno, lo que yo quiero es que para mis nietos haya un país libre de corrupción, donde todo se maneje conforme el fondo. Como dice mi presidente Bukele, el dinero alcanza cuando nadie se lo roba. ¿Y ellos están acostumbrados a robar? Pues ahí estamos, pues. Ahorita ellos dicen, buscan, buscan cómo hacer ver mal a mi presidente. Pero si la población ya despertamos un día. Ah, miren. O no se fijan que somos el 97. Si no es posible, es más. Es presidente, pero es mirada. Está robando, papá. Díganme ustedes, díganme ustedes. ¿Y qué tiene? ¿Y ellos qué te dieron todo este tiempo atrás? ¿Qué te dieron? ¿Qué te dieron? Nunca les dieron nada. Nunca les dieron nada. ¿Saben lo que decían los abuelos antes? Agárrenle porque estos majes después ya no dan nada. No, hombre, ¿cuáles? ¿Cuáles? ¿Y a dónde? Ah, papá, lo mismo te digo, pensá. Aquí nadie, aquí yo les digo algo. Aquí nadie, 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 este poquito es gente. Imagínense que aquí toda la gente aquí lo repudia. Allí porque le han deudado el país con 10 mil millones de dólares de deuda externa. Ah, pero dime, pero dime, pero dime. Se ve el cambio, se ve el cambio en el país. En cambio ustedes lo endeudaban y no se miraba nada claro. Y entonces, ¿por qué andas ahí lambiqueando, pues? ¿Por qué andas? No, no. Vos no amás tu país. ¿Sabes qué amas vos? Lo que vos amas es la plaza que ellos te han ofrecido. Si es que ganan, si es que ganan. ¿O no? Para mí que vivo Ukele, pues. Y así como todo, pues. Vivo Ukele o no vivo Ukele. Vaya. 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 Con los bolos. Vaya. Vaya. Regresiva. Ya comenzó 10, 9, 8 y cuando lleguemos al 4 de Febrero, ahí se van a dar cuenta ellos a las 6 de la tarde, cuando ellos queden desaparecidos. Porque nosotros ya no queremos estar en lo mismo que estábamos antes ¿O creen ustedes qué dictadura sería cuando le mataban a una persona que no se quería hacer de los pandilleros? No tenía nada, no tenía nada Ahora, esto es lo que ha venido a hacer, a limpiar lo malo que existe Si ustedes venden tomate y hay un tomate podrido, esto les va a podrir a todos Entonces, ¿qué tienen que hacer? Sacarse el tomate Así que, viva mi presidente Bukele pues, y seguimos Bravo, porque quieren que les dé publicidad a ellos Quieren que les dé publicidad a ellos Ah, los trayeron, les han pagado No los invitamos para que dieran Imagínense cómo son Es que es un vago Es que es un vago Vago pero no mantenido porque nunca te he pedido ni 10 centavos Mire usted, ustedes como medio de comunicaciones no se dejen dar paja Me imagino que usted ya no va a votar por frente Que usted ya no va a votar por arena Sí Bueno, así es que, ahí estábamos para adelante pues Ya la cuenta regresiva, como dije, ya empezó Y continuando con los opositores del gobierno de Nayib Bukele El candidato a presidente del partido Nuestro Tiempo, Luis Parada, considera y tiene fe que va a ser presidente de la República Sin embargo, sus propuestas de campaña son un tanto... peculiares Veamos Lo nacional es uno de ellos que duró 7 años Todos duran años Entonces me he mantenido bastante al tanto de lo que está sucediendo acá en El Salvador Y especialmente de cómo se han manejado los gobiernos anteriores Yo tengo una visión bastante amplia sobre eso Tengo una educación en los Estados Unidos En universitaria Soy graduado de la Academia Militar de West Point Con una licenciatura en Seguridad Nacional y Asuntos Públicos Tengo también una maestría de la Universidad de Georgetown en gobierno Y un doctorado en Derecho también en la Universidad de Georgetown O sea que tengo no solo la experiencia, sino que también el rigor académico necesario para entender los problemas del país y sacarlo adelante Pero más que todo tengo el carácter de honestidad y de integridad, de valor para hacer lo correcto para el país Y eso lo he demostrado en estos arbitrajes internacionales en que ha estado defendiendo a El Salvador Así que por eso yo creo que los hermanos de la comunidad salvadoreña que viven en el exterior Así como los que viven acá en El Salvador Pueden tener confianza de que yo voy a velar Primero, segundo y tercero por los intereses de El Salvador Y por nada más Sí, pero ¿cuál sería un plan de trabajo? Porque la gente, la mayoría de personas está aplaudiendo bastante al presidente por la seguridad que hay en el país ¿Cuál sería su plan de trabajo? Plan de trabajo, discúlpeme, pero la seguridad La estrategia es dejar de hacer todo lo malo que está haciendo este gobierno Primeramente, esa seguridad que la gente aplaude La gente debería conocer con qué base está fundada O sea, si la gente no le indigna que los primeros tres años y medio de este gobierno Cuando el presidente le estaba mintiendo a la gente Diciendo que la seguridad que ya existía desde ese entonces Se la dio un plan de control territorial Cuando lo cierto, lo verdadero era que esa seguridad se la daba Un pacto ilegal, corrupto que tenía este presidente con las pandillas Algo que ya se está ventilando en juicios penales en las Cortes Federales de Nueva York Si la gente no se indigna por eso Que le mientan para eso ¿Cómo no van a querer saber con qué base está construida esta seguridad que se está experimentando ahorita? Que hay seguridad, sí, esa seguridad la vemos todos Pero no sabemos cómo está obtenida Lo que sí sabemos es que ya nos mintió anteriormente Y que este presidente se quiere reelegir ilegalmente Y está ocupando la seguridad como su trampolín ¿Cómo no sabemos que esto es parte de otro pacto con las pandillas? Que ha dejado que los líderes pandilleros salgan de la cárcel Los saquen del país Los demás están en el SECOT agradeciéndole al presidente porque ahora están mejor que antes ¿Qué no sabemos si no le están pagando a sus familias Lo que salvadoreños pagaban de renta Ahora eso lo está pagando el gobierno Tenemos derecho de saber todo eso Entonces mi plan El plan es hablar, gobernar con la verdad Y lo primero que vamos a hacer es descubrir todo lo que este gobierno ha hecho En materia de seguridad y en materia de anticorrupción Porque él prometió CICIES, prometió anticorrupción Y lo que hizo cuando las CICIES y la fiscalía de aquel entonces Empezó a investigar a la corrupción en su propio gobierno El pacto ilegal con las pandillas fue que desbandó las CICIES Quitó al fiscal general y puso un fiscal suyo Que desbandó la unidad que estaba investigando la corrupción del gobierno de Bukele Y el pacto ilegal con las pandillas Entonces lo que yo le ofrezco al país es algo verdadero Algo honesto, íntegro, abierto, transparente No las mentiras de este señor Eso es el principal Porque de qué sirve dar planes, dar promesas y todo eso Cuando todos los candidatos anteriores le han mentido al pueblo salvadoreño Para que los elija y al final de cuentas hacen algo diferente Nuestras propuestas específicas las vamos a dar a conocer en enero Pero el plan, el plan y mi promesa es actuar íntegramente, honestamente, abiertamente De una forma transparente y ir al fondo de lo que ha hecho este gobierno Y yo les aseguro que cuando presente mi primer informe sobre lo actuado por este gobierno Se van a dar cuenta, se van a indignar de toda la corrupción, suciedad y mentiras que vamos a encontrar Y ahí se van a dar cuenta que este gobierno de Nayib Bukele Ha sido el peor gobierno que ha tenido El Salvador desde la firma de los acuerdos de paz Y bueno, hasta aquí con la breve pero importantísima información Espero que te hayas divertido con este video Y si te gustó y quieres que más personas lo vean Ya sabes qué hacer Yo soy David Ortiz para El Clarinero Nos vemos, hasta la próxima